¡Vamos con un tema de la arquitecta venezolana que se llama La Negra Vesta! La voz de mi pana Mauricio ¡Como! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Con el dedo de Macaron que está Mira que lo que no hay quien se sienta Con el dedo de Macaron que está Yo quiero un poquitico de cariño para la pose Que cae lo que se sienta Con el dedo de Macaron que está Acá no trae un ritmo de tu voz sabroso Oye que te amanecita Con el dedo de Macaron que está Oye que no te quede crítico en la pesa Que tu cuerpo se sienta Con el dedo de Macaron que está Pero que no te quede sin bailar Con el dedo de Macaron que está Con el dedo de Macaron que está Con el dedo de Macaron que está Esos perrosos te formó la fiesta Mira que lo que te aseguró Ven para que lo muriera Mira que lo que se sienta Oye que por ahí me hacienda Caballero Mira que lo que me hacienda Que el dedito de maestra Ven para que lo muriera Esa es la que te traigo Sejorando Mira que lo que me hacienda Mira que lo que se sienta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!